Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión tenemos el haul de la campaña número 13 de Arabella, nos llegó tarde, son las dos y media creo, por ahí así, este es el día miércoles y estamos con una cajita que sí está un poco pequeña pero está llena, nos llegó el wok, un wok hermoso y precioso y este sí me lo imaginaba yo así, así que sí, es igualito a lo que me imaginaba yo y nos llegó por fuera una jarrita, vamos a estar abriendo nuestra cajita y posteriormente vamos a estar llenando el wok que sí me gustó, me fascinó, está muy muy padre voy a abrir la caja, este, perdón por el ruido pero ya saben que estoy en una, en mi casa y mi casa tiene lámina, entonces se escucha un poco feo el ruido bueno, aquí está, esta es mi caja de surtido, viene pegada aquí a la cajita y nos sale primeramente, bueno me estuvieron solicitando una clientita que sí me compra bastante, este rodillo que es un rodillo de jitapelusa y se ve grande, yo pensé que iba a ser pequeño pero sí, sí está grande mi mano, así, como una mano y un cachito pero sí, sí se ve grande y se ve bonito bueno, aquí tiene para, yo creo que para lo de intercambiar tiene rollo, es un rollo y sí se ve que trae bastante, no sé cómo sea esto pero yo creo que se le quita la envoltura de arriba y es para pasar la, para quitar los pelos de gatos o perros también nos estuvo llegando por aquí unos lentes que es de graduación número más 2.5 es para vista cansada y los vamos a estar checando yo no pensé que vinieran con estuche, la verdad este estuche está bien bonito miren, estos son de mi mamá y su estuche está bien padre me gustó mucho su estuche, está bien, bien bonito bueno, así son se ven bien y se ven resistentes y no salieron tan caros, salieron económicos acá trae su base para ponerlos yo creo que me gustó mucho su estuchito se ve muy, muy padre miren, este es el estuche de los lentes de mi mami y no sé cuánto cuestan estos y la hoja, mi hoja está hasta allá abajo así que no puedo estarles diciendo pero creo, estos estaban en $80 pesos $79.99 por acá nos llega este es un sellador de bolsa este ha salido muy bueno a mí los que me han estado comprando el sellador de bolsa sí les ha gustado porque sí funciona a lo mejor a ustedes no le ponen tiene que usar pila nueva no pueden estar usando pila que ya haya estado en otras cosas puesta porque sí tiene que ser nueva la pila pero sí sí funciona para la bolsa yo estuve solicitando una crema de glicerina que nos salía cuando estás ingresando pedido en ofertas de línea de internet esta y creo que me salió ay no me acuerdo como en $20 y tantos pesos no recuerdo bien pero está buena porque en el catálogo he estado checando que viene creo que en $40 y viene sellada esta no sé si la voy a vender o me la voy a quedar pero por lo mismo no la voy a estar abriendo pero aquí está y si viene grande por acá nos llegan dos protectores solar esos son lanzamientos esos son nuevos y uno es venta y el otro es para mí entonces vamos a estar checando la consistencia de este este es es nuevo y es de 50 lo que me gusta es que es de 50 viene no trae protector las otras cremitas cuando las abres traen protector en esta parte y esta no trae protector viene así esta es mía por eso la estoy abriendo luego me dicen que por qué abro los productos en primera los abro porque tengo permiso y si no lo tengo permiso es porque son míos pero esta si es mía es el protector solar y la consistencia está dura está espesa no está líquida y y si queda bien no se siente pegajosa ah no se siente pegajosa no deja sensación pegajosa está muy muy padre y es contra el sudor hay dulce también nos estuvieron solicitando ¡ah! llegó mi tinta esta es mía bueno me estuvieron solicitando una que es esta esta es para una clientita y si viene grande miren esta es la amatista no esta es la mía y este fuerza ese se ve ese es pedido así se ve y este es pedido este no lo voy a abrir pero el otro sí y por eso me dejé el color así porque yo ya me lo iba a teñir de otro color ya de un color más serio pero dije no ya va a llegar ahorita esta cosa tan maravillosa y tan precisa que nos acaba de salir no sé dónde vienen las instrucciones adentro no creo no este instrucciones coloque guantes antes de aplicar aplique directamente las dutas sobre el cabello y deje un masaje con las manos y reposar 40 minutos aproximadamente coloración intensa de 15 a 20 minutos para un tono más claro posteriormente si lo quieres más fuerte el tono este lo tienes que dejar un poco más de tiempo oh maravilloso miren esto está espeso no sé qué tal se vea pero ya lo estoy usando les hubiera yo hecho un no sé se ve bonito bueno luego les voy a estar haciendo uno un este cómo se llama vamos a estar usándolo en otro video y me lo voy a estar aplicando para que vean qué tal sale qué tal se ve pero este es el amatista me encantó me encantó me encantó este le voy a poner un 20 y si está bien y si está bien padre miren quedó bonito y luego luego la primera y hay que enjuagarlo pero bueno ya ahí quedó mi visión así voy a por mi hija la escuela pero bueno también nos estuvieron llegando por aquí unos vasos estos vasos me los solicitaron y venían muy económicos son 6 creo que venían en 39 pesos si no mal recuerdo y están muy muy buenos muy resistentes y son para mi piñera creo también nos estuvieron solicitando una mini algancía preciosa hermosa bonita chula de princesa es bien kawaii esta y yo la yo la vi un poco más grande pensé que estaba más grande no sé la clienta es la que tuvo que haber visto las medidas pero está bien hermosa yo voy a comprar una pero bueno ya aquí hay más y estuve solicitando otro poquete de vasos este es para mi venta este se va a mi venta del mercado hoy no pude ir a vender porque está lloviendo pero este se va a mi venta otro más porque la verdad se me hicieron muy económicos estuve solicitando este que es para los pies este no lo estuve solicitando yo perdón este lo estuve solicitando mi clientita y dice que sale bueno es de romero vamos a ver que tal también estuvieron solicitándome uno de dos aceites este es azul se ve ahí está se ve y es de color azul estuve pidiendo unos blogs de notas porque a mis clientitas me gusta darles cosas bien entonces mira me pedí un blog dos yo si me voy a comprar varios tres cuatro cinco me pedí cinco blogs de notas con el logo de Arabella me encanta me encanta esto porque así le puedes dar a tu clientita este el costo de 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 los productos su total y se ve presentable y también estuve solicitando por aquí oye no me caben las cosas unas bolsas estuve solicitando bolsas con los blogs de notas también con el logo pero que creen no me llegaron con logo porque no me sabía el código de la bolsa con logo entonces me estuvieron llegando bolsas sencillas así nada más sin logo si ustedes saben eh como puedo solicitar la bolsa con logo este ojalá y me puedan dar en la descripción de aquí abajo porque yo puse bol dos y se supone que tenía que llegar con logo y la bol así nada más solita sin el número se supone que me llegaba así pero estuve viendo puse bol estuve subiendo 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 y no me salían puras transparentes y pues no estaban claras estaban económicas pero de todos modos si me hubiera gustado que dijera Arabella porque les digo que se ve más presentable la cosa más con más caché bueno estos son para trabajo aquí están también estuve solicitando me estuvieron haciendo ah no me solicitaron dos de estos porque venía una oferta creo que en la compra de uno venía el otro aquí está y no sé qué tal huele este es de mi amiguita es para tu esposo y dice que le gusta cómo huele no lo voy a estar atomizando porque no le pedí permiso ahí pero hacen aquí son dos 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 estuve solicitando me llegan a mí ven que de por sí llegan dos catálogos pero estuve solicitando otro más porque no me gusta andar la vez pasada no me acuerdo no me acuerdo si yo lo pedí o no lo pedí o se les olvidó echármelos o no no sé no sé pero siempre estoy solicitando ya catálogos y ahorita ya no no me llegaron bueno aquí me llegan uno, dos, tres, cuatro catálogos uno te mandan y los otros tres te los cobran ya la cajita ya no vacía por acá nos llegó una ruleta de aromas por aquí están las fragancias de caballero y las están clasificando en auténtico sport sensual seductor romántico moderno elegante y conservador las clasificaron para que nos ayuden también a nosotras como consultoras a pues a ofrecer las colonias porque hay veces que nos dicen bueno es que a lo mejor quiero una herbal a lo mejor quiero así una que no que no sea dulce y nosotras pues no no sabemos bueno al menos yo que apenas estoy empezando tengo ya en diciembre hago un año creo no en enero hago un año no, no sé bien por ahí así entonces apenas estoy empezando y no también aquí son las de dama de este lado que son más son más fragancias chiprés cítico floral y oriental chiprés cítico oriental y floral mira acá el chiprés hay uno, dos, tres, cuatro cuatro fragancias de chiprés nada más ah no hay seis chiprés las florales si hay un montón de florales y las dulces ah no oriental también no si hay pocas pero aquí están está bien padre esta ruleta así la vamos a estar poniendo como por aquí para cuando nos pregunten aquí nos llega esta que es la estera esta la vamos a estar checando a detalle en otro video y nos llega por este lado lo que está vigente en esta campaña de premios por mil cien nos está llegando de este lado el de invitada invitadora que es sartén dice cocina con una experta con este dúo de sartenes encanto por cada invitada que realices en campaña quince te llevas un dúo a casa estos son por invitadas en campaña quince y luego de este lado dice en campaña dieciséis esta es la quince la dieciséis esta es para la que viene en la campaña dieciséis decora hiciendo tu mesa con el espectacular set cariño set de contenedores incluye es para una invitada y si acumulas tres invitadas durante la campaña quince y la dieciséis podrás darle alegría a tu ah mira en creo carretera una jarra de vidrio miren está padre y es acumulativo me interesa esto porque aparte de que te llevarías esto por una invitada si acumulas en la campaña quince y seis tres ya te estarías llevando la cafetera y este también bueno eso si está interesante y ya fíjense que de flyers nada más llegó eso ya no nos llegó el este atractivas oportunidades ahora vamos a estar checando esta que es esta ya viene más cara en la que viene esta esta creo que está en ochenta pesos ahorita salió en ochenta y viene en cien pesos en la campaña número quince dieciséis no en las dieciséis ajá creo que no sé si es en la quince o en las dieciséis esta viene ya en cien pesos así que si ustedes todavía no han metido si aprovechen porque está buena de buen tamaño los vasos son grandes y se los voy a mostrar se los voy a mostrar para que la vean porque pues si conviene o si tú vas a revender no sé te conviene comprar ahorita porque en la que viene viene les digo que en cien pesos entonces a ustedes aparte le están ganando más viene así y está bien padre para la parte de abajo del refrigerador y los vasos están grandes les digo bien grandes miren están del tamaño de mi mano están hondos profundos están bien bien bonitos y me gustan me gustan están bien padres y lo más bonito lo más hermoso que nos llega por aquí es el bom y ya tengo mi esposo quien sabe donde dejó mi ollita roja esa no dejó que la agarren ni la agarró miren es grande 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 esto si es grande miren está bien bien padre bien bonito y no sé cómo tomar foto acá ahí está tomé foto para que se vea el wok y bueno yo ya tomé foto ahorita tomé foto bueno miren así está se ve bien padre y eso sería todo por este unboxing este haul no fue mucho porque no sé por qué creo que no mostré catálogos porque les digo que no pedí tantos esa campaña tampoco nada más me llegaron dos entonces voy a tratar de moverlos ya anduve mandarlos virtualmente y ojalá y si se venda y Dios los bendiga a todos ustedes si les gustó denle like ni comenten suscríbanse y nos vemos para la otra que es el haul de Lebel nos vemos en Belcorp el día sábado bye